Jesús Ociel Baena es magistrado del Tribunal Electoral de Aguascalientes, se hace llamar magistrade, ha sido, es muy famoso en redes sociales, además es un activista de la comunidad LGBTIQ+. Se encuentra en Morelia participando en la segunda cumbre nacional de la Alianza Mexicana de Marchas LGBTTIQ+. Habla sobre las usurpaciones, el abogado Jesús Ociel Baena, habla sobre las usurpaciones de puestos en las listas plurinominales para estos grupos que el Michoacán fue muy famoso, que uno de estos espacios fue ocupado por alguien que no forma parte de la comunidad, que es Fidel Calderón. Pero esto no ocurrió solamente en Michoacán, también ocurrió a nivel federal y da nombres y partidos. Esta situación ya está siendo atendida por el Instituto Nacional Electoral, por el INE, para proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad. Yo no creo que la comunidad LGBTIQ+, sea un grupo en situación de vulnerabilidad. Son muy activos y son muy fuertes. Ahora, señala algo que no entendí bien de Jesús Ociel Baena y ahorita lo vamos a analizar. Que el escarnio público será su mejor arma para evitar las usurpaciones. El escarnio público. Escuche. Es lamentable. Estas usurpaciones no son novedosas. También se dieron a nivel federal. En la Cámara Diputaciones tenemos cuatro, cuatro arcoíris, solamente una. Es auténtica, las otras son usurpaciones. Y hay que decir los nombres. En el caso federal, que desconozco los locales, pero en el federal está Katia Boglio del PAN, está Fuenzanta del PRI y está Brenda Esparza de Morena, de Zacatecas, de Morelia, de Morelos, perdón. Entonces, estas son usurpaciones que no nos esperábamos. Para este proceso, afortunadamente, que viene, ya está considerado por el INE como un lineamiento general a través de la facultad de atracción que tiene, que ninguna candidatura va a poder ocultar a qué grupo en situación de vulnerabilidad pertenece en caso de que acceda a las cuotas de paragrupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, esto nos va a permitir que toda la población nos enteremos desde el principio del registro quién está usurpando. Y el escarnio público va a ser nuestra mejor arma, pero también hay que activarnos con los medios de impugnación y, en este caso, las denuncias a través de procedimientos especiales sancionadores para obligar a que se bajen esas usurpaciones y que se sancione también a los partidos por permitir, porque son los que están incentivando estas usurpaciones. La verdad, no acepto esa declaración de Jesús Ociel Baena, porque precisamente los activistas y los grupos de esta comunidad están luchando contra eso. No puede usar el arma del escarnio público de la cual ellos han sido víctimas para amenazar. Eso no lo puede hacer. Y ojalá que sí medite sus palabras, Jesús Ociel Baena, porque el escarnio público, ¿en serio ese es el arma? Nada más ahí dejo esa reflexión. Ojalá que se medite.